Música Los mapas son representaciones gráficas por excelencia y más completas por la cantidad de información que pueden tener. Un mapa es una representación gráfica, plana, reducida y simplificada de toda la superficie terrestre o parte de ella y esta elaborada escala, esto quiere decir que se utilizaron las matemáticas para su elaboración y lograr su exactitud. Los mapas también reciben el nombre de carta geográfica. Los mapas nos permiten conocer la localización y distribución de los componentes del espacio geográfico, por ejemplo, montañas, ríos, ciudades, etc. Y también pueden representar paisajes naturales, lugares específicos como la región de América Latina, la región productora de un país o los territorios de los países del mundo, es decir, sus límites fronterizos. Los elementos que integran los mapas son El título que nos indica de lo que trata el mapa Simbología o leyenda que nos dice el significado de los elementos representativos Rosa de los vientos para orientarnos Coordenadas para localizar con exactitud cualquier punto dentro del mapa La escala que nos permite calcular distancias y proporciones La proyección que nos indica El método que se utilizó para representar el territorio Y la fuente para saber de dónde se obtuvieron los datos para la elaboración del mapa Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones Y compartir con todos tus amigos Nos vemos en el próximo video